11-7, a falta de 4 y medio, segundo set, a la círcula, cuando Dali y Juana. La zona y Mariana, que han ganado 5 minutos. A falta de 4 minutos y 10 segundos. ¡Qué bueno! ¡Qué bien! ¡Qué enorme, Carmo! ¡8-11! ¡Qué bien apretada! ¡Qué bien apretada! ¡Vamos! 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 ¡Libre, libre por dentro! ¡Bien, Micho! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Perfecto, tío! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Mucho, Mariano! ¡Bien! 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 ¡Mucho, mucho! ¡Un minuto! ¡Bien! ¡Solo hay que hacer una! ¡Vamos! ¡Qué bien va! Vamos a por ella ¡Bien, encogida! Se la tiene para hacer daño ¡Venga! ¡Vamos! ¡Estamos ahí! ¡Qué bueno, Mariano! ¡Estamos en partida ya, Mariano! ¡Que se caen las frutas dos horas de mierda! ¡Halo, intro tiempo! ¡Ya no hay prisa, eh! ¡Va! Ahí están los chavales en el tiempo muerto ¡Qué agradas a rebosar! Queda menos de un minuto, 10-11 ¡Venga, saca! ¡A menos de un minuto, 10-11! ¡No va a salir, eh! ¡Vamos la verdad! ¡Déjame! ¡Bien! ¡Cuidado! ¡Ya! ¡No me ha volado! ¡Oh! ¡Vámonos a ver! ¡Vámonos a ver! ¡Vive! 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 Le he dado tiempo a decir la teoría normalmente ¡Vive! 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 ¡Qué bien va! ¡Vive! ¡Viva! 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 Vamos uno abajo ¡Pero ya hay que seguir! ¡Viva! Pero a ver si queda empate o no Claro, si queda empate hay que jugar luego otro más ¡Tienes que saberlo, Pablito! Como ya es un ser al tiempo te la lian Pues como ya es un ser al tiempo te la lian A lo mejor vas uno abajo y la tiras. Como se ha subido eso. Vamos, vamos allá. Vamos, vamos, vamos. Bien, puesta. Abre, abre al final. Ay, ay, ay. Ay, cabrón, puesta. Buenas tardes. Buenas tardes.